Música Es una sombra, es tu sombra, que pierde la escuadra, que brindan Y tus sensores en el alma, sonidos bebidos, eso es la Fos y tríes, son las celdas, el trigo, el predilón, todas las dos Música Es una sombra, es tu sombra, que pierde la escuadra, que pierde la escuadra, que pierde la escuadra Amén. 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 Amén.